Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 15 de noviembre del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia, y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones, en línea con su compromiso con la educación y la cultura, el que se sumará próximamente una que estamos preparando con mucha dedicación aquí en Comité. Muy bien, ahora van los titulares de hoy viernes 15 de noviembre en menos de un minuto. Primero, la presidenta Dina Boluarte y su homólogo chino Xi Jinping hicieron una inauguración simbólica desde Palacio de Gobierno del megapuerto de Changkai. Segundo, se produjo un atentado en plena semana de APEC, que ha cobrado la vía de una excandidata a la alcaldía del RIMAC. Tercero, el ministro de Educación, Morgan Quiero, fue cuestionado en vivo por una periodista denactiva por la suspensión de clases presenciales. Cuarto, el congresista Segundo Quirós negó haber recibido dinero del expremier Alberto Tárola en respuesta a unas supuestas imputaciones de Iacide Pinedo. Y quinta, tras confirmarse su sentencia por corrupción, en segunda instancia, el gobierno argentino le ha quitado la pensión vitalicia a Cristina Fernández de Kirchner. Vamos ahora con el análisis de cada una de estas noticias. Aquí la primera. En la visita que le hizo ayer el presidente chino Xi Jinping a la mandataria peruana Dina Boluarte en Palacio de Gobierno, se realizó, para usar los términos del ministro Morgan Quiero, una inauguración remota, pero igualmente importante, del megapuerto de Changkai, una de las obras de infraestructura más importantes que se ha realizado recientemente en el país, financiada en este caso con capitales chinos en alianza con socios locales. No debe menospreciarse lo transformacional que puede llegar a ser este puerto. No fue pura retórica cuando el presidente Xi dijo ayer que, abro comillas, Changkai se convierte en un nuevo punto de partida del camino inca de una nueva era, de Changkai a Shanghai, cierro comillas. No solo es curioso pues el juego de palabras por el parecido fonético entre los nombres, Changkai y Shanghai, sino también la conexión simbólica entre la iniciativa china de interconexión global, conocida como la Franja y la Ruta, y el camino inca que interconectó a Sudamérica en nuestro pasado precolombino. Algo que siempre he sentido que China nos reconoce como país es nuestro pasado milenario, y eso es algo que valora una civilización también milenaria como la China. Así que me alegro hoy por esta inauguración el marco del foro APEC, que implicó una inversión de 1.300 millones de dólares y que permitirá reducir en 10 días el tiempo de transporte marítimo entre nuestros países y bajar en 20% los costos logísticos, según destacó el presidente Xi, citado por el comercio. Me alegro también de que se haya suscrito en esta semana durante el foro APEC una ampliación del Tratado de Libre Comercio con China, que es nuestro principal socio comercial. Esta ampliación, según declaró la presidenta Boluarte, busca promover la exportación de servicios y productos con mayor valor agregado. Estas son, como les digo, buenas noticias a mi criterio. Sin embargo, veo que se está generando una discusión bastante intensa o curiosa en las redes sociales en torno a la relación del Perú con China. Algunos han destacado que Xi Jinping haya publicado un artículo en el diario oficial El Peruano, donde sabía, por supuesto, que no le iban a cambiar ni una coma, citando la intelectual nacional José Carlos Mariatti, como diciendo, ven como un líder internacional tan importante como Xi destaca a Mariatti cuando aquí se terroquea a quien salga a reivindicar. Estas discusiones son, a mi parecer, un tanto absurdas porque en la historia de las ideas ha habido pensadores de distintas tendencias que han dejado su impronta a nivel nacional o internacional y uno no tiene que estar de acuerdo con todo lo que dijeron ni con cómo reinterpretan sus ideas, sus seguidores actuales, para reconocer su aporte intelectual. Por supuesto que Mariatti fue un pensador importantísimo en la historia del Perú. No debería sorprender porque a un estadista chino se le ocurra citarlo, a él específicamente, buscando entablar paralelos intelectuales entre ambos países. Es perfectamente normal y deseable que un país tenga referentes intelectuales, progresistas, liberales o conservadores, o si prefieren, de izquierda, de centro o de derecha. Todos pueden contribuir a explicar mejor nuestra realidad y de todo se puede aprender algo o mucho. Otra cosa que veo que se menciona como una especie de paradoja es que los políticos peruanos que han tenido posiciones declaradamente anticomunistas, como el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, o las bancadas que sostienen al actual gobierno de Dina Boluarte en el Congreso, se muestran de acuerdo o entreguen directamente con decoraciones a líderes políticos extranjeros que representan a partidos políticos que se identifican, al menos en el papel, como comunistas o socialistas. Esto se ha dicho, por ejemplo, en referencia al presidente de Vietnam, Luong Kong, que fue condecorado por el alcalde de Lima, o al propio Xi Jinping de China, que como sabemos es cabeza del Partido Comunista Chino. Pero lo curioso es que Vietnam, por ejemplo, es uno de los países del mundo que tiene mayor valoración de la economía de mercado, y China ha dejado hace mucho tiempo de ser una o de tener una política económica de corte comunista. Al contrario, tiene un tipo de capitalismo, yo diría, mucho más descontrolado que el que hay en economías occidentales desarrolladas. Estos países no son comunistas en lo económico, pero claramente tampoco son democracias, sino que mantienen, y crecientemente, yo diría, por ejemplo, en el caso chino, la variable autoritaria del comunismo. Eso hace que algunos se pregunten, ¿deberíamos privilegiar como socios comerciales o como fuente de financiamiento a países autoritarios, con los cuales supuestamente no convertimos valores, asumiendo que nosotros valoramos la democracia y ellos no? Hay una preocupación válida respecto de que un país como China quiera convertirnos en un agente de su estrategia geopolítica, que no va a ser precisamente la expansión de la democracia, pero eso no es algo que no haya pasado antes con potencias occidentales también, que sí se consideraban democráticas. El Perú tiene que entender su rol en la escena geopolítica del siglo XXI, qué le conviene y dónde tiene que poner los límites. Javier Milley en Argentina, por ejemplo, quiso enfrentarse a China al asumir la presidencia por una diferencia de principio, muy valida, por supuesto, pero no le quedó más que extenderle la mano a los chinos cuando se dio cuenta que eso no era sostenible. Va a terminar el siglo XXI, yo creo que muy probablemente como un siglo en el cual la potencia más dominante probablemente sea la China. Y eso va a afectar eventualmente al liberalismo y a la democracia, cosas que yo valoro mucho. Pero también está pasando hoy, digamos, que las elecciones en Estados Unidos han llevado al poder a un gobernante que también entra en conflicto con el liberalismo y la democracia. Entonces, es un tiempo complicado el que nos ha tocado vivir, pero como les digo, el Perú tiene que ver cómo se posiciona en torno a este balance de poder. Finalmente, en el escenario internacional, uno tiene que tratar de compatibilizar, por un lado, sus principios con, por otro lado, sus intereses. No se puede operar solamente en base a principios porque uno deja de tener relación con actores relevantes a nivel global, pero tampoco puede ser solamente intereses porque uno pierde su compás moral. Hay que buscar un balance entre ambas cosas. Segunda noticia. Mientras ocurrían estas inauguraciones y charlas muy importantes en el foro APEC, en el distrito limeño del RIMAC, asesinaron a balazos a una ex-candidata a la alcaldía, Itala Tipula, mientras manejaba en su auto camino al Callao. Todavía no hay mucha información al respecto, solo veo que su hermana ha dicho que no conocía que la estuvieran extorsionando. Entiendo que era una persona apreciada en su comunidad y encontró un trágico fin a los 40 años. Anoche, entrevistado por Martín Ripple en RPP, el ministro de Transporte, Raúl Pérez Reyes, dio unas declaraciones sobre el paro de transportistas de estos días, que dan pues algunas luces sobre cómo el gobierno está viendo esta protesta. Pérez Reyes hizo alusión a una pancarta que se vio en la marcha que decía, nos están matando. Increpó, abro comillas, a quienes están matando, cierro comillas. Fíjense la ambigüedad que está en juego aquí. Muchas personas verán esta pancarta y pensarán, pues debe ser un transportista reclamando que las bandas de exorcionadores estén asesinando a choferes y cobradores que no pagan cupos. Y por tanto, está exigiendo al gobierno que haga algo para que dejen de matar a los que trabajan como él, porque él podría ser también la próxima víctima. Ahora fíjense cuál es la interpretación que le da Pérez Reyes a esa misma pancarta. Él cree que esa frase, nos están matando, se refiere a las muertes ocurridas en las protestas de inicios del gobierno de Dinavo Luarte por acción de las fuerzas del orden. La frase también se utilizó aquella vez, hay que reconocer. Pérez Reyes conecta esto con lo que está pasando ahora porque ve que algunos políticos que reclamaron aquella vez también lo están haciendo ahora. Pero esa conexión no es automática para todos. Cuando Pérez Reyes dice a quién están matando, lo que la mayoría de gente va a leer, pienso yo, es que están minimizando él las muertes por sicariato, por ejemplo, que sí pasan todos los días en el país. Cualquiera podría responderle, pues ayer han matado a la ex candidata de la alcaldía RIMAC, Itala Tipula, aquí mismo en la ciudad donde se está llevando a cabo el foro APEC. Fíjense entonces por qué esto es importante. El actual gobierno va a tener que defenderse hasta su último día de mandato de los cuestionamientos y de los procesos judiciales relacionados con cómo manejó esas protestas al inicio del mandato. Entonces, si va a asociar a toda la persona que proteste por inseguridad con esas protestas al inicio de su mandato, no va a ser capaz de entender el gobierno que quienes protestan ahora sí tienen razones válidas para hacerlo, que no tienen nada que ver con la asociación constitucional perfectamente válida, como siempre les he dicho, que llegó a dinaboluarte a la presidencia. Más aún, si el gobierno no tiene mucho que ofrecer en materia de gestión o de política contra la inseguridad ciudadana, tiene pues un incentivo perverso de equiparar a quienes protestan ahora con quienes lo hicieron aquella vez para intentar deslegitimarlos o para inflamar políticamente a quienes estuvieron en contra de aquella protesta para que también lo estén de ésta. Pero uno como ciudadano debe ejercer su pensamiento crítico aquí. Estamos hablando de la misma protesta o son protestas distintas. No estará el gobierno buscando deliberadamente hacer esa conexión para deslegitimar la manifestación actual. Sí es claro que hay gente a quien sí están matando por el sicariato y por todos estos crímenes que se están reproduciendo de manera alarmante. ¿No se justifica acaso pedirle respuestas al gobierno más allá de la posición que uno tenga sobre las protestas que se dieron a inicios de su mandato? Por supuesto que se justifica. No dejemos que las autoridades desvíen tan fácilmente la atención de un tema sobre el que sí deben rendir cuentas y dar respuestas, porque la seguridad, como siempre les digo, es la responsabilidad mínima de un Estado. Tercera noticia. Se ha viralizado en las redes una entrevista que le hizo Mayra Álvarez en Nativa al ministro de Educación Morgan Quero, en la que con mucha firmeza la periodista cierra su entrevista con una reflexión personal sobre la suspensión de clases presenciales por el foro APEC, increpándole a Quero, abro comillas, una educación digital remota totalmente. Eso hay que decirle a los niños que ni siquiera tienen electricidad, ni un televisor, mucho menos internet en sus colegios, una educación que para ellos no existe, cierro comillas. Quero no estaba esperando pues que cerrara la conversación de esa manera y por tanto le interrumpe y empieza a decir, abro comillas, si tenemos Mayra, gracias a Dios estamos creciendo en Lima Metropolitana, Callao y Guaral, hay una buena cobertura de internet y todos nuestros chicos están conectados y felices también por tener estas experiencias que les permiten desarrollar su capacidad de nativos digitales, un orgullo para todo el Perú, cierro comillas. Aquí Quero está diciendo algo que es engañoso y que no tiene cómo probar cuando él afirma que, entre comillas, todos nuestros chicos están conectados y felices. No puede un ministro pues salir a decir algo tan evidentemente falso. Pero en fin, ayer mismo salió publicado en el diario El País de España un artículo del exdirector de Oxfam para América Latina y el Caribe, decir Hernando Malax Echevarría, lapidariamente titulado, no vayas a la escuela que generas tráfico. Este artículo señala que, abro comillas, Perú ha hecho un hábito del cierre de sus escuelas y enviar a sus estudiantes a la virtualidad por razones más dispares, cierro comillas, lo que debería ser considerado pues inadmisible según el articulista en un país que se respete porque, abro comillas, el interés superior del niño es un principio constitucional irrenunciable y un instrumento internacional vinculante desde la Convención de los Derechos del Niño aprobado en 1989, cierro comillas. Todos los gobiernos se pueden equivocar, pero cuando una equivocación se vuelve recurrente o se vuelve una costumbre, ya estamos hablando de algo mayor frente a lo cual hay que protestar enérgicamente. Este artículo que les comento, escrito con la mirada de quien ves tú desde fuera, debería hacernos ver lo absolutamente injustificable, que es que en el Perú se cierra el colegio por cualquier cosa. Es muy doloroso leerlo, pero dice lo que tenemos que escuchar, o mejor dicho, lo que tenemos que hacerle escuchar al gobierno. Cuarta noticia. Un caso del que se ha estado hablando mucho esta semana es el de Yacire Pinedo, expareja del exprimer ministro Alberto Tárola, que lo ha acusado de violencia física y de haberle pagado supuestamente 120.000 soles a tres congresistas cuando era primer ministro para archivar una denuncia contra Dina Boluarte. Quien ha aparecido es el congresista segundo Quirós para negar que él haya recibido dinero de Tárola, aunque Quirós no fue mencionado textualmente por Pinedo con nombre propio, lo cual es bien curioso, pero se ha dado por aludido porque algunos tweets me parece lo han mencionado. Cuando he cubierto el caso de Tárola antes, se ha sido bien crítico del favorecimiento que éste le dio a su entonces pareja Pinedo, ofreciéndole pues usar sus influencias como premier para conseguirle trabajo en el Estado. Esto está mal, ya meritaba por sí solo que se diera la salida de Tárola del cargo. Pero estas otras imputaciones que ha venido haciendo Pinedo sin mayor sustento probatorio son un poco más dudosas y empieza a aparecer también evidencia de que Pinedo estaba extorsionando a Tárola. Beto Ortiz ha mostrado en su programa constancias de depósitos que se le hicieron a Pinedo. Entonces, por más que uno tenga una inclinación a criticar digamos cosas que hizo Tárola durante su premirato, hay que ver con cierto escepticismo estas cosas que se están afirmando o en todo caso mirar con mucho cuidado donde están las pruebas. Quinta noticia, del ámbito internacional, el gobierno de Javier Milei le retiró la pensión vitalicia que venía pagándole el Estado argentino a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al haberse confirmado en segunda instancia la condena por corrupción que le fue impuesta a Fernández. En realidad le quitan no una sino dos pensiones, la suya como expresidenta y otra como viuda del expresidente Néstor Kirchner. El portavoz del gobierno argentino Manuel Adorni dijo que era una necesaria consecuencia por la, entre comillas, indignidad de ser condenada por un delito contra la administración pública. El mismo criterio, diría yo, deberíamos seguir aquí en el Perú. Muy bien, recuerden que el comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de comité en las redes sociales, dale seguir, cliquea, me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más gente. Muchas gracias nuevamente a nuestro auspiciador, la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente y a nuestros suscriptores con cuyo apoyo podemos seguir haciendo esto que tanto nos gusta y seguir amplificando nuestro impacto. Que estén bien y que tengan un buen fin de semana. Adiós.